qué tal entre vídeos no voy a hacer sin cantos en otros un vídeo de sumos así es después de tanto tiempo tenemos un vídeo de sumos en el cual vamos a sumoniar al panel de la diane festival que ha venido al juego así que nada personajes que yo quisiera tener pues bueno el tema de festivales pues me gustaría tener a un finalitas por ejemplo aparte purgatorio también a la nueva diane obviamente pero ya no quieras con algo antipodes canal de manos gracias porque ya no tengo c6 por lo tanto tener más supe de él pues se me hará inútil o sea tipo tener dos veces festivales está bien ya que podrás comprar personajes pero actualmente no quiero ningún dupe de escala por favor por ninguno por favor así que nada en temas de temas de personas en temas de personajes que no fue que no son festival pues tendremos a también por ejemplo que yo lo quiero tener 6 de 6 para tener un más dupeadito arturo escalibur prunilda que es un personaje exclusivo de ragnarok y además quiero a miguel da y a salir el nuevo salir verde entonces salir rojo ese es el nuevo salir verde que su glacia es súper buena para algunos equipos que llevan hacer list festival de cuarto así que nada vamos a tirar 600 gemas no vamos a tirar 900 porque no llegó pueden ver perfectamente que no llegó a las 900 pero vamos a tirar 600 600 máximo 300 mínima si me va muy mal en el banner tipo voy a tirar nomás 300 tipo no voy a tirar 600 porque tipo si me va muy mal tipo mejor mejor ni intento sinceramente así que nada vámonos con el primer sumo muy bien tenemos la primera multi porque no tiramos la primera multi ya si me ven si vemos que va un poquito lag y es porque el internet actualmente me va como el culo literalmente apenas por lavar estos vídeos de pp no puedo lavar ya que si no se me va como la mierda y veamos a ver es que la madre está bien bueno no me quejo tanto ya que están ya que estarían no la tengo 66 no la tengo 66 aquí tipo tener un dupe más de ella pues ya me tendría para tener 66 tipo está bien pero igualmente me salió a la nueva diana si no la me salió diana esperando la nueva a ver y parece que esto es un esquí un poquito a la segunda o un vámonos podría seguir tirando a la que hago estudio de su va a ser más corto va a ser más corto estudio de sumos que hago ya tengo un nuevo personaje tipo me la puedes sudar totalmente el banner literalmente a ver vamos a ver parte de gigantes gigantes aquí está la nueva tiene festival maravilloso integre que iba a tocar a la segunda multi no sé si sumonear no sé si seguir sumoneando que ama la fila tiene tiene un pelo verdad si tiene un pelo de afinidad a ver tengo comida para este personaje no tengo nada a la mierda que pobre que estudio a no si tengo si tengo sobradito con esto ahora bien que hago que hago ahora no sé si seguir tirando por favor no sé si no sé si seguir tirando a ver 300 de mole ya te sientas recordemos que va a venir la cola y además va a venir un nuevo personaje que es una ley dorada que me parece un muy buen personaje para el final y estás tipo me encantaría probarlo pero tipo soy frutupe y a veces eso me fue así que nada vamos a seguir tirando hasta las 300 van hasta las 300 si me va muy bien dio hasta las 600 vale sirve muy bien efectivamente vamos a ver nada esta vez nada esta vez una multivacía para ahora parece que mi suerte ya se me fue parece que mi suerte ya no ya no para qué para qué a ver por favor wifi no me decepciones interna la excepción de movistar por favor no gracias ojalá que no bien viento y así que todavía sigue vale y me hizo ojito se me hizo ojitos cuidadito cuidadito con eso es clic amare no más tocando nada no más tocando nada por favor no quiero que estás no quiero que no más sea la segunda vez nomás que me toque un scr a ver nada ningún sol ninguna espadita ningún brillito nada de esas cosas otra viene pero la puta más 6 16 666 ese es el número del diablo es el mira que me toca a un demonio segurísimo está más que obvio un la otra día de me tocó pero tipo fue la diana azul ni siquiera tiene festival tipo lo tipo los dupe de adienes festival igual de mente importa porque tipo el duplicador es una a penas que lo tenga 66 y por duplicado es una una de seis y dos de seis no hace mucha diferencia es kit no me tocó nada maravilloso me tocan puras bienes pero parece que es el único personaje que me toca parece que es el único démosle démosle también aparte de asegurado de skit es que rojo y nada ningún sol ninguna marca skid lox inia pero yo no tengo 66 también está madre ah ya lo tengo 66 porque me toque ese personaje van a ser puros lupes pero literalmente bueno nosotros de dupes para la coin shot de que me sirve nada prácticamente porque ya tengo prácticamente todos los todos los todos de la concha ya tengo el máximo juego del internet por dios espera espera ahora debe ser un corte a ver si me vuelve a la conexión a ver se supone que ha vuelto solamente pasó unos segunditos nomás desde que él hizo el corte así que tipo ojalá que siga funcionando veamos veamos a ver un ojito ojito estrellitas las estrellitas y mica que va a ser un personaje de los de civil y si tipo los protagonistas los siete protagonistas es un scr puede ser van que analistas meliodas el miguel de mierda el área de mierda la tiene festival y nadie más supongo nadie más supongo supongo que esos son los únicos personajes no es que es canal por favor que no sea escamas por favor da un dupe de king o de van un dupe de king y de van medio un día espectacular verdad está mejor no no está el juego está en el juego recuerdo no 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 melias no meliano por favor no 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 vamos bien bien dupe de king 4 de 6 vamos esplendido fantástico vamos dupe de king perfecto dos dupes más ya lo tengo 66 vale último sumen del último suman de las de sientas a ver es que una mierda a ver vuelta verme los ojos porque hay también viene el asegurado en la seguridad prácticamente una aleatoria de todo esto de todo esto así que bueno voy a tratar verme los ojos no sé qué me tocó ojalá que no sea una mierda bueno mierda mierda no fue pero tipo no era lo que esperaba literalmente no era lo que esperaba me puse picante y yo quiero seguir tirando pero por favor de verdad si le sigo tirando prácticamente me voy a quedar a cero me quedaré en 216 a ver veamos vale he hecho algunos cálculos y creo que si llegó a la cola tipo llevo a las 600 o tipo si tiró 300 ahorita mismo no me va a afectar tanto que digamos así que tipo lo que se lleva a la cola tipo me llegaría a 216 tipo con los pps y tipo esas cosas 500 que más lo que sigue o sí 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 así que tipo lo que puedo permitir metiera otras 300 gemas a este van a ver si me o bien otra vez veamos a ver ojalá que hemos visto no me caiga otra vez hijos y sumar hijo de su puta madre movistar que cojones desde semanas no tipo dos semanas tipo por ahí yo con este mismo problema literalmente otro corte que mata a ver lo que llena lo que ya no debe haber ningún corte tipo cuántos cortes lleva ahorita mismo tiempo con unos cuatro por ahí unos tres que hice tipo corto tipo todo por el movistar de mierda uno fue porque yo lo hice intencionalmente pero otra cosa fue por muy estar es que no me tocó ni mierda a ver sigamos sigamos vale unas trescientas van unas trescientas más veamos a ver qué suerte podemos tener en esto ahora veamos vale ningún ninguna eliminación ninguna marca tipo plato esto es un skip sí o sí skip mono mono azul igualmente no vale la pena de las tres en la peor mono sinceramente solamente sirve para el final vos escándalos que ya no está prácticamente todo solamente es para sirve para eso nomás para otra cosa ya no sirve tipo de las tres son las peores literalmente aquí no me tocó nada lo que ya me estoy arrepintiendo sinceramente de haber sumonido me estoy arrepintiendo pero sigamos sigamos porque no haber nada ni marca nada prácticamente nada la espalita está el hok es por contar nada nada prácticamente multis vacía sinceramente demasiadas multis vacías luego vendrá la gente diciéndome por qué no dejar de sumoniar a las 60 deja de vista dejar de sumoniar y si es verdad tenía que dejar de sumoniar pero mi ambición por tener más personajes me ha consumido literalmente me ha consumido y no puede ser nada prácticamente nada y seguimos aquí sumoneando teniendo prácticamente cero a ver un nada ningún marca nada nada ni siquiera hasta la animación de escalón tipo llevo con unas 10 multis por ahí y no me tocó animación de escándalo increíble veamos a ver y está un vamos sabía que se iba a compensar todas las multis vacías con esta multi vámonos vámonos ahora me toca la mierda pero vámonos vamos a ver quién nos va a salir a ver a ver puede tocar muchísimos en crs y o si están asegurados dos ssr sí o sí porque cuando sale la animación de escándalo son dos ssr no nos sirven vale perfecto veamos a ver qué nos puede salir veamos veamos a ver 3 3 4 5 2 1 es al culto no está culto en primer lugar tu algo el dios y el dios tu algo se presenta es porque va a venir algo buena veamos no de amor vale marmas perfecto a ver esta multis esta ssr vale finalitas finalitas brunilta vale vale nada porque nada mal es verdad yo quiero medir la verdad yo quiero medir la estaba medirla por dios pero es casi imposible porque tipo llena llena y sr solamente hay ssr y r no hay no hay no y estar como todavía está aquí todavía no 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 va a estar con todavía veamos a ver con dominio amigas mediados vamos a los carajos vámonos otro que nanitas lo voy a tener 66 papá lo voy a tener cd6 uy que exquisito uy mamá por favor uy lo voy a tener cd6 vámonos carajo a ver sigamos sumoniendo hasta las 600 porque quiero ver que me sale en esa hermosa 600 si me salen los quinanitas ya 6 de 6 quinanitas sí o sí 66 a ver cuidadito 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 es que concha mi madre y nada es nada es kit diane diane roja pero a diane sr tipo igualmente no importa sigamos sumoniendo vale esta es la última multi de este vídeo quizás fuera de cámaras tiene otras 300 porque ha llegado a 200 puedo tener un final y estás veamos y no si otra vez usted ya te sientas si creo lo que sí está madre me estoy pegando yo mismo luego me quejo porque no tengo diamantes luego me quejo no voy diciendo vídeos porque no tengo diamantes veamos a ver vamos vamos voy a cubrir la pantalla voy a hacer a los ojos y otro dupe de diane vale pero aquí estamos en un tema complicado en el cual ustedes nada que responder a ver tengo dupe de diane y tengo dupe de escano los dupe de que no cuentan en los dupe de que no utilizar los jamás vale jamás pero los pescan así porque no lo ya lo tengo 66 por lo tanto es algo que ya sí o sí lo tengo que gastar sí o sí kit alitas 5 de 6 papás y anita 5 de 6 como nos hay carajo vámonos final y está sido muy muy buen personaje sinceramente y además recordemos que es una de los personajes con más de ser el juego tipo es una persona que como hace ser el juego por lo cual tener cosméticos de este final y estás vale muchísimo la pena vale aquí va la pregunta tengo la posibilidad de dos dupe festival tengo dos dupe festival porque te digo que no creo que darle un dupe la diane valga la pena sinceramente no creo que valga la pena darle una dupe a la diane festival tipo la diferencia será tipo mínima tipo de un 3 a un 5 y de navegamos de un 5 de años de represión a un 10 es muy malo es muy malo la última idea es muy mal sinceramente si lo tiene 66 evidentemente así diferencia con la 1 de 6 evidentemente pero tipo 1 de 6 y 2 de 6 no hace mucha diferencia así que tengo tu super festival que me recomiendan quieras le sientas y agarra mundo de festival y tener a loli merlin y así por fin tener a todos los personajes festival en mi cuenta no sé ustedes pero me estoy pensando seriamente en obtener 300 gemas y por tener 300 gemas porque la próxima semana si yo sí lo voy a tener tener 300 gemas y prácticamente ya tira los 900 y obtener un tupe festival o tal vez en las que sientas que tire y quizás me toque un tupe festival por ahí y ahí vendrá mejor sinceramente así que nada este es el video y de sumos si les gustó el vídeo de la y suscríbete a mucho más canal y nada hablamos